En Santa Cruz, hablamos ahora de una unidad educativa que se encuentra en el centro de la ciudad, una unidad educativa de convenio, en donde el director habría expulsado a 30 estudiantes que estarían presuntamente implicados en la venta de droga. Según el testimonio de algunas madres, una fotografía donde se los observa con unos sobres blancos habría sido el detonante para que el director tome esta drástica decisión. Sin embargo, las madres han dicho que ni la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ni la Fiscalía han intervenido aún para determinar la veracidad de este tema. Están pidiendo que las autoridades pongan también el ojo en dirección a este colegio para determinar qué es lo que está pasando. Me llamó el director para decirme que la retira de mi hija del colegio porque mi hija está en una foto donde se ven con un sobrecito que es supuestamente el TUSI. Entonces me dice el director, retírela porque le van a empezar a hacer bullying a su hija en el colegio. Incluso le vamos a dar una carta para que usted la lleve a otro colegio. ¿A estas alturas dónde la voy a llevar yo a mi hija? Estamos a medio año. Entonces me puse a averiguar y por qué el director la llevó a la dirección a mi hija sin estar los padres presentes o la defensoría. Supuestamente el director ya denunció a la defensoría, ya fue a dar parte a la FELCN, pero hasta el día de hoy, esto ha pasado el 14 de junio, que el director tiene supuestamente la foto, las pruebas, pero hasta la fecha no ha venido defensoría ni ha venido la FELCN. Entonces yo dije no la pueden sacar a mi hija, sí, algo de 20 a 30 estudiantes que lo están retirando del colegio porque el director dice que no es expulsión, que a lo que han expulsado es a dos personas que sí son los que comercializaban el producto adentro. Entonces eso es lo que hoy día nos han dicho en una reunión que han venido algunos padres de los alumnos afectados. O sea, el director dice también que esto viene desde el año pasado. ¿Y por qué desde el año pasado él no ha actuado? O sea, recién ahora cuando ve él una foto recién se pone a hacer la requisa que ha ido recién a denunciar, pero hasta ahora no ha venido ni lo uno ni lo otro. Entonces, o sea, nos da muchas dudas, nos da a los... Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos a la Ciudad de La Paz, el órgano legislativo y ejecutivo, pues allí el senador del ala de vista, Leonardo Loza, ha dicho que no hay excusa para que la militancia del MASI-PSP asista a la convocatoria realizada por su máximo líder Evo Morales este viernes. Leonardo Loza ha dicho que la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, tendría solamente la intención de que muchos no participen de la convocatoria de su máximo líder. No existe excusa y quienes son soldados del proceso cumplirán con el llamado de Evo Morales, decía hoy el senador y dirigente Cocalero. El que es del instrumento político del MASI-PSP, creo que no debemos tener ninguna excusa sobre la fecha, la hora, el lugar, ni una media semana, sino si somos militantes, si somos soldados de este proceso, considero que sin ninguna excusa debemos cumplir esta convocatoria que nos hace la Dirección Nacional. En la reunión que tengamos con la Dirección Nacional vamos a tocar, por supuesto, a temas legislativos, una evaluación al tema político, orgánico, sindical, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Y uno de los puntos que donde vamos a fuertemente debatir va a ser la unidad de los parlamentarios del MASI-PSP y considero que ese es el momento de debatirla, de analizarla y discutirla. Entre tanto, los parlamentarios del bloque denominado Arcerista o Renovador a través de la senadora Virginia Velasco ha dicho que ellos no van a participar de esta convocatoria realizada por el presidente de su partido, Evo Morales, y además han dicho que están sujetos a sus bases y que las organizaciones sociales son las llamadas a participar de este evento. Yo creo que en este tema consideramos que si bien va a haber ampliado, consideramos que estén todas las organizaciones sociales porque son dueños del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nosotros somos sujetos a las bases. Sin bases nosotros no somos nada. Y por tanto, yo soy muy respetuosa de mis organizaciones sociales de la Ciudad del Alto. Nos vamos a reunir en aquello, vamos a nosotros determinar al respecto. Nosotros somos sujetos a las bases al pueblo boliviano porque el pueblo boliviano nos ha confiado la votación en las urnas. Y por tanto, yo creo que yo soy al menos muy respetuosa de mis bases y yo creo que hay que respetar al pueblo boliviano. Como le digo, nos vamos a reunir y ahí vamos a nosotros definir. Hasta este momento parece estar medianamente claro que asambleístas y diputados y senadores forman parte del ala evista y quienes forman parte del ala arcerista o renovador. Por lo menos en declaraciones que van y vienen es fácil percibir a cuál de los dos líderes se apoya. Sin embargo, todavía hay algunos de quienes no se sabe si son evistas o son arceristas. Es el caso del presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez. Hoy en conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron si él se definía como evista o como renovador o arcerista. Escuchemos qué decía el presidente de la Cámara Alta. Política, esta pugna entre Evo Morales y Luis Arce por el poder o cómo puede esto afectar la gestión de... También innumerables conflictos internos, sin duda, de carácter orgánico, político y esto se verá seguramente en su momento en temas más internos, que yo siempre considero el debate de los problemas internos debe confluir hacia adentro. Pero bueno, eso se discutirá en instancias del MAS y PSP. ¿Su persona ha detenido si es evista o arcista? ¿Lo califican de tibio, senador, por favor? Senador, ¿usted es evista o arcista? ¿Ha comido alguna posición, senador? Presidente, si me permite insistir, por favor, si es su decisión política. A ver, no voy a entrar a ese detalle, queridos periodistas, queridos periodistas. Yo me refiero a la oposición boliviana que dejen su obsesión contra nuestro hermano Evo Morales de desprestigiar día y noche o contra el presidente Lucho Arce. Seguimos igual que al principio. Andrónico Rodríguez pide dejar la obsesión, pero no dice si es evista o si es arcerista. ¿Qué dice la oposición a propósito del llamado que además hace el presidente de la Cámara Alta? En Santa Cruz, el diputado Andrés Romero ha hablado acerca de esta aparente pugna entre las dos facciones del partido oficialista y ha dicho que la oposición no es tonta, en realidad usó otro término, para señalar que él considera de que la presunta división no existiría. ¿Un entrego moral y lujarse por el poder o cómo puede esto afectar la gestión del país? Yo creo que los bolivianos tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima. Estamos a 2023, dos años y medio. Estamos a junio, medio año del 2023. Dos años y medio faltan para las elecciones nacionales. Y estos creen que nosotros somos una manga de pelotudo. Eso cree el gobierno. Creen que somos una manga de pelotudo los bolivianos. ¿Por qué? Porque no solucionan los problemas de la crisis económica, no meten nada a ningún relacionado al tema de narcotráfico, no cae absolutamente nadie por corrupción, no solucionan los problemas de salud en los nueve departamentos de este país. Ah, pero tenemos que hablar de quién va a ser el candidato del más. ¿A quién le importa quién vaya a ser el candidato del más? Si va a ser Evo o va a ser Arce, que lo definan ellos internamente, pero hacen que esta sea una novela de interés nacional, cuando los problemas de interés nacional que le preocupan a los bolivianos ahorita son eso, crisis económica, corrupción, narcotráfico y problemas de salud en los nueve departamentos de este país. Seguimos hablando de temas legislativos y nos vamos nuevamente hasta la ciudad de La Paz, donde la senadora Andrea Barrientos ha informado que hoy ya presentó el anteproyecto de ley que busca que la marihuana con fines medicinales sea aprobada en nuestro país. La opositora ha dicho que lo que se está buscando es que el cannabis tenga fines terapéuticos para tratar enfermedades como el cáncer, el autismo, Parkinson y otros problemas de ansiedad. Cannabis medicinal y terapéutico creemos que es un paso importante para dar para la gente que está con sufrimiento extremo debido a las enfermedades terminales que padecen y también enfermedades como el glaucoma que son degenerativas a las que sin lugar a duda el cannabis medicinal puede ayudar, los problemas graves de ansiedad en el caso del cannabis terapéutico. Entonces hemos hecho la presentación del proyecto de ley, vamos a hacer una gira nacional para conversarlo en las universidades. Ya hemos conversado con varias de ellas para poder estar en sus campus, socializarlas, poder hablar con las facultades de medicina y de derecho para ver cuál es la opinión técnica respecto al uso del cannabis medicinal y terapéutico en Bolivia. Tenemos los estudios internacionales, todos los países vecinos lo han despenalizado en este sentido y creemos que para Bolivia es un avance significativo en torno a la normativa. Esperamos contar con el apoyo de la población, hemos conversado yo con varias instituciones que nos han dado el apoyo y esperamos además que los miembros de la Cámara de Senadores y de Diputados puedan aprobar a la brevedad posible esta normativa que le va a cambiar la vida a la gente. Es un paliativo para los pacientes con cáncer, está incluido dentro de la lista está el cáncer, el autismo, el Parkinson, el glaucoma, hay una lista interminable de problemas de ansiedad, problemas de sueño, los beneficios son enormes, reitero, esto es para uso medicinal y terapéutico solamente, más adelante quizás podamos discutir el uso recreativo, pero por ahora estamos, el proyecto de ley trabaja específicamente uso medicinal y terapéutico. Seguimos en La Paz y hablamos ahora de un macabro feminicidio e infanticidio, ocurrió en la zona de la avenida Buenos Aires, allí la expareja de la madre víctima habría sido el principal sospechoso de este doble crimen, presuntamente llevado o impulsado por celos. El informe de la policía señala que el autor de este doble crimen se dio a la fuga y lo hizo avisando a sus propios familiares lo que había hecho y anunciando de que él también se quitaría la vida. Él vivía solo lo que mencionan los familiares, pero siempre peleaban, al parecer el detonante es la celotipia. El hecho ha sucedido en la avenida Buenos Aires, esquina Gallardo, el sujeto Diego Chávez, como pueden ver en imágenes que está siendo buscado, este sujeto habría quitado la vida a Samantha de 23 años y a una menor de dos años. Él habría alquilado hace dos meses esta habitación de 3x3 y el personal de la FELCB, en el momento que realiza el registro del lugar del hecho, observa los cuerpos de la madre y esta menor de dos años de cúbito dorsal sobre la cama. Habría utilizado un amapunso cortante, un cuchillo, para degollar a estas dos víctimas y luego darse a la fuga. Estamos en proceso de investigación y ya allí se ha activado, como ha mencionado, el personal de inteligencia. Para dar con este sujeto y estamos con el personal trabajando para que este señor esté tras las rejas y en un centro penitenciario. ¿Qué tipo de amapunso cortante utilizó? ¿Es un cuchillo de cocina? Es un cuchillo de cocina que fue colectado. Estamos en proceso de investigación para dar con el sujeto, como les menciono. En la parte inferior tenemos dos números telefónicos, el 6100-0514, el 6100-0523. Estamos pidiendo la colaboración a la sociedad para que este sujeto esté tras las rejas. ¿Pero en los familiares están investigados? Se están haciendo requerimientos para que vengan a declarar. La Fiscalía de La Paz ha informado que ya se activaron los canales correspondientes para dar con la captura del principal sospechoso de este doble crimen. Se ha activado la alerta migratoria y se ha emitido una orden de aprehensión. La autopsia confirma que la madre y su niño murieron por degollamiento. Tiene que, de acuerdo a las investigaciones que estemos realizando, que entre la noche del 20 y la madrugada del día 21 de junio, esta persona les habría quitado la vida a ambas personas, utilizando para ello un arma punzocortante. Prácticamente las ha degollado ambas víctimas, la parte del cuello, y esto ha provocado un shock hipovolémico. Se han desangrado ambas víctimas. Además, los cadáveres han sido encontrados recién el día 21 de junio, en horas de la tarde, debido a que no se sabía de este hecho, y además por versión de los familiares del principal implicado en este caso. Entonces ellos refieren que había recibido a más de esta persona, señalando de que se iba a quitar la vida porque habría cometido un hecho de muerte. Le habría quitado la vida a su novia y a su hija. Se ha practicado el registro de un lugar de hecho, hemos hecho el levantamiento legal del cadáver. En vivo y en directo con nuestro compañero Hans Peñalosa, quien se encuentra justamente en el lugar donde se velan los restos mortales de esta joven madre y su pequeño hijo. Consternación, luto, dolor y pedidos de justicia. Bien, gracias amigos de Gigapisano. Nos encontramos en el salón velatorio donde prácticamente se está velando la joven madre de Samantha junto a su bebé, las dos que han sido prácticamente asesinadas presuntamente por la pareja de la joven madre de nombre Samantha Nicole. Estamos aquí con los diferentes familiares, amigos que se han dado cita a este salón velatorio, que prácticamente el día de hoy se concierta en lamentable situación. Buenas tardes, estamos en vivo por la aseciación de la prisión. Estamos adorándonos al dolor de la familia, están pidiendo justicia para que se esclarezca este hecho, ¿no? Sí, que se esclarezca el hecho del caso de mi hermana. Se fue asesinada por el Diego Martínez Chávez. Ahorita no sabemos dónde se encuentra, está prófugo, su familia también, no tenemos idea de su familia, dónde estará. Lo tienen oculto y la familia también está oculta, no dan la cara. Y lo único que nosotros pedimos es justicia, nada más por mi hermanita y por mi sobrina. ¿Cómo se han enterado de este hecho que asusta con su hermana? Nos hemos enterado a las 7 de la mañana, el día de ayer, su hermana mayor, Claudia Sirpa, Canqui, ella nos ha llamado, nos ha contactado, a mí me ha llamado diciéndome que mi hermana estaba muerta, que la bebé también estaba muerta. Después nosotros nos apersonamos para ir a poner la denuncia como desaparecida, mi hermana. Salimos y ellos estaban ahí, todo el tiempo estaban ahí. Ellos querían poner la denuncia mucho más antes, pero no les dejaban si nosotros no estábamos. De ahí nos fuimos a poner la denuncia como desaparecida. Fuimos, nos salimos ahí, esperamos largos datos y fuimos a colar papelógrafos. Fuimos a caminar a buscar a mi hermana. Es el pedido, el clamor de justicia y es que a donde usted mira, donde hay situaciones como estas, el pedido unánime es de justicia. Justicia a los fiscales, a los jueces, a todos los que tienen en sus manos y debemos lograr justamente en justicia para evitar que quienes...